Estamos en el atrio del Museo Guggenheim Bilbao. Acabamos de reabrir después de este periodo y faltan un par de horas para que las puertas se abran al público. En el atrio pasan muchas cosas, es un lugar de intercambio, es un lugar pensado para que uno decida dónde quiere dirigirse. Uno puede ir a la instalación de la materia del tiempo de Lechar Serra o puede salir a ver el estanque, pero también puede ir a la galería Film y Video. A la sala 103, donde el Museo presenta un programa regular de exposiciones centradas en la imagen contemporánea, la práctica audiovisual de artistas y cineastas experimentales y todo el trabajo que tiene que ver con la imagen en movimiento y con el mundo del videoarte. Esta sala lleva funcionando desde el año 2014 aproximadamente con un programa regular. Ahora mismo tenemos una instalación de William Kentridge, pero han sido muchos los artistas que han pasado por aquí y vamos a hacer un pequeño repaso de esas figuras y de algunos de los temas clave que articulan la programación del programa Film y Video del Museo Guggenheim Bilbao. Uno de los temas clave de todo este programa evidentemente es la cinematografía y cómo se transforma cuando cambian los parámetros físicos en los cuales uno se encuentra con la obra. Este programa está muy orientado a manifestar toda la riqueza de experiencias que puede darse en el contexto de esa materialidad siempre volátil de la imagen en movimiento y de la administración. Hay muchos ejemplos de lo que hemos hecho en los últimos años y de lo que hemos encontrado en este espacio que difería radicalmente de lo que venía antes y de lo que vendría después. Hay, por supuesto, grandes reflexiones sobre la historia del cine, sobre el cine más antiguo, más primitivo, el de los hermanos Lumière o el de Georges Méliès, desde William Kentridge que encuentra en Méliès un alter ego y en toda esa idea del trabajo plástico y del dibujo como una producción de efectos especiales a una escala extremadamente sencilla y cercana al espacio doméstico del estudio del artista, hasta el trabajo de Ken Yekos, otro histórico y grandísimo maestro del cine experimental que convertía las imágenes de los hermanos Lumière en imágenes de 3D. Pero también artistas jóvenes como Amy Siegel nos mostraron en momentos muy especiales en el museo cómo desarticular y a la vez potenciar todo el recorrido que puede tener la producción cinematográfica en el caso de Amy Siegel y de su obra Invierno. Había una disociación entre la banda sonora que estaba físicamente siendo realizada en vivo en el contexto de la exposición y la pieza cinematográfica filmada en un rincón muy remoto de Nueva Zelanda con un escenario post-apocalíptico y yo creo que en cierto modo profético y esos dos elementos están en constante diálogo, en constante encuentro y la experiencia por supuesto era una experiencia viva, no se repetía nunca la performance de los músicos, actores, intérpretes había también un ruidero que es un artesano nativo de la industria cinematográfica hemos visto instalaciones como las de Javier Tellez con Shadowplay que también miraban mucho a la prehistoria del cine pero que presentaban la maquinaria cinematográfica casi como una maquinaria de guerra en el espacio con todo el ruido y todo el físico imponente que tienen los cañones de 35 milímetros de proyección y nos hemos encontrado así con una visión por así decir interna de lo que es la producción cinematográfica y de lo que es la espacialidad misma del cine nos hemos encontrado con la posibilidad de estar en un lugar paradójico a la vez dentro y fuera de la producción de imágenes y hemos sido producidos nosotros mismos en un campo de experiencia completamente nuevo donde hemos tenido que inventar un recorrido, hemos tenido que posicionarnos y hemos tenido que aguantar a veces con un poco de paciencia a veces con incertidumbre y con creatividad hemos tenido que entrar en ese medio específico de la vida de instalación y de la imagen de movimiento y de la imagen de la imagen de la imagen